Esta mañana tuvimos 5 grados 6 bajo cero de temperatura real, no sensación térmica. Sí, sí, bueno, una masa aérea, ya lo habíamos hablado, una masa aérea polar bastante intensa y entró, como decimos, bien continental, o sea, sin aporte de aire húmedo, entonces, como digo siempre, la humedad hace que atempere, entonces hacemos que no tenemos temperaturas tan extremas. Al ser una masa aérea muy seca, recordemos ayer que teníamos un porcentaje de humedad muy bajo, con, digamos, una masa aérea muy, muy seca y fría, y bueno, se dieron las condiciones, justo se encontró el centro de alta presión sobre la zona central del país, ese núcleo, esa zona de aire frío sobre la zona central del país, y bueno, generó todas estas temperaturas mínimas y estas heladas intensas, justamente en toda la porción central del país, y bueno, se extendió hasta un poco también hacia el norte del país, que ahora se va corriendo hacia el norte, parte de ella, porque otra parte se va a dividir, porque hay una perturbación, un sistema de baja presión que se va a ir formando en estos días sobre el Uruguay, entonces va a dividir esa masa de aire fría, y a nosotros nos va a tocar que tengamos un aporte importante de aire húmedo a partir del jueves y viernes, y también, digamos, por la proximidad de ese sistema de baja presión, de esa perturbación, va a ser que tengamos también precipitaciones, algunas precipitaciones, ¿no?, para entre viernes y sábado, seguramente. Gustavo, ¿tuvimos acá en Tandir uno de los registros más bajos? Sí, 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 no fue la temperatura más baja del país, pero, digamos, entramos en el ranking de las 10 estaciones más frías, tenemos en Maquinchao, en Río Negro, tuvieron 11 grados y medio, bajo cero, de temperatura mínima, y después en la zona de Cuyo, en San Juan, en Hachal, y bueno, mismo en algunas estaciones ahí de Mendoza, y Villa Mercedes, en San Luis, que en realidad la estación está en Villa Reynolds, que es donde está la estación meteorológica, que tuvieron 8 grados y medio, bajo cero, ¿no? Pero de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, fue el registro más bajo que se dio. Bien, y ahora que se divide esta masa continental que nos decías, ¿vamos a tener también heladas los próximos días? Heladas vamos a tener mañana, y ya el jueves no, porque ya el jueves va a estar cubierto, y vamos ya con el aporte de aire húmedo, vientos del este, seguramente incluso puede llegar a formarse bancos de niebla, entonces ya, si bien las temperaturas van a ser bajas, pero no van a llegar a cero grados y menos a helar, ¿no? Bien. Y hasta hoy no teníamos sensación térmica por el tema del viento, ¿no? Estaba bastante calmo el viento, algo que nos ayudó. Sí, sí, justamente en las horas estas, que es lo típico, cuando se dan estas masas de aire muy frías y muy intensas, estamos en el centro de esa masa de aire, lo que se llama justamente un centro anticiclónico, y dentro de esos anticiclones, la característica es que no hay vientos, o hay vientos leves y variables, entonces normalmente no hay cosa que, por ejemplo, ayer no ocurrió, porque todavía estaba recién entrando esa masa de aire, y si bien tuvimos temperaturas bajo cero, que no me acuerdo, en este momento se me mezclan, pero algo de 3 grados y medio, más o menos bajo cero, pero tuvimos viento. El viernes fue eso. El viernes también, y ayer también, ayer incluso tuvimos 6,3 grados de sensación térmica, producto justamente del viento, a pesar de que la temperatura mínima no fue tan baja. Y el viernes, por la intensidad de los vientos, también bajas temperaturas, con vientos muy intensos.